y qué pasa amigos gamers hoy estamos con juan y que vamos a hacer juan vamos a hacer la segunda hoy vamos a hacer cinco partidos y gente aviso no vamos a grabar por partes y vamos a subir directo el vídeo espero que le guste mira juan qué te parece si metes una meta de likes meta de likes para este vídeo y para la tercera parte como la que tiene como 15 likes si llegamos a 15 likes vamos a jugar dos torneos en un vídeo así ven que no somos tan buenos bueno gente espero que le guste no olviden darle like activar la campaña suscríbase activar la campanita para cuando le avisa que hay nuevo vídeo basta del spam y vamos a jugar espero si este vídeo tiene mucho apoyo mira no voy a pedir likes si este vídeo tiene mucho apoyo subimos la tercera parte te parece no voy a decir likes aviso que no juego hace mucho la roque a gente también tenemos ganar de tweets que lo voy a dejar en la descripción señoras y señores gente primer gol 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 5 prepárense para estos cinco partidos este vídeo va a ser como de 50 minutos 40 minutos voy yo espero que les guste que tengo mucho apoyo y nosotros digamos fue a tuvo mucho apoyo vamos a subir a la tercera parte bueno ahora sí nos estamos concentrados más en el de fan que el vídeo así que nada tal cual no llega si está llegando el compagas hoy no voy pero soy pero ya no está bien nada menos nada gol 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 bueno el de ellos chicos bueno 1 1 a 1 que está peleado el partido vamos a ver si se puede ganar vamos a ver ¿Salimos? ¿Me das el ok? ¿Me das el ok? Toma Patie, eh Muy bien, muy bien, muy bien Había patiado muy bien, gente Corto yo, corto yo Para que no siga, porque si seguía No a la muerte igual, gente Esto es un juego Ah, gente, lo que iba a decir Con Juan tenemos pensado un preguntas y respuestas Dejen en esta cajita de comentarios Todas las preguntas que quieran saber sobre nosotros Para Para que sepan el formato Vamos a hacer como una reunión por Zoom O una videollamada Y vamos a Responder preguntas Por eso, las mejores preguntas Las voy a elegir yo y Juan Y nada Dejen su pregunta acá en los comentarios ¿Te lo sacó? ¿Qué juego? ¿Al serio? Dale Juan, dale Juan Apriete, apriete, apriete Apriete Estoy yo, estoy yo Corto, 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 corto yo No 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 Para yo Espero que salga el turbo y voy Mientras tanto voy a hacer así Para que ven ¿Alí un turbo saló? Sí, salí turbo Salí turbo, salí Ahí está, ahí está, ahí está No Por el otro palo Siempre me pasa con lo mismo Cuando vamos a trabajar los dos Queda como que la sacamos los dos Me lo hice pasar de largo Bien Bien de jugar Te rebotó Estamos jugando muy bien Listo, gane Dale Juan, para el otro No No No, me paso a bailar Bien Muy bien Ay, qué paja Lucha 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 Gane, gane Ay, no Me quedo mal Ojo Que él también Uf ¡Logré! Ahí está, Juan Déjame que llegás ¡Gol! Qué golazo Gol Qué pedazo de gol Ay Muy bien, eh La peluda 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 Juan, no es linda Juan, la pelota Está bien Palo No Ahí está Lo reboté Mira Qué Estos partidos No se ven casi nunca En roquete Me lo pasé Ahí está No 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 La gané de vuelta Juan, que queda 30 segundos Estamos jugando muy bien No No No, no No, no No No, no No, no No, no 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 Bien 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 Pico A lucharla Juan A pelearla Pelearla Por tu vida Pelearla Juan Por tu vida Bien 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 Está muy bien Está muy bien Está muy bien Está muy bien Porque puede rebotar ahí Mira Toma Bien Igual, eh Yo voy con Bajo con todo Por las dudas Si yo había bajado Y van con todo Mía, 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 mía No Mira que gobo Mira que suerte Bien Corto acá Corto acá, corto acá No, no corté No Sí, sí ¿Qué es este partido, amigo? Qué lindo jugar partidos así No No Bien 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 No Sí No 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 Aparte No estoy en el área Bien No No estoy No estoy No estoy No tengo turbo Aparte No tengo no me lo esperaba que nos ganen así yo me tenía confianza no voy a mentir bueno nada se perdió quedan cuatro partidos igual todavía llegamos a perder los cuatro y yo ya no tenemos que ganar uno por lo menos nuestro peor vídeo nuestro peor partido de rocker nada me voy a darle like dejar sus preguntas suscribirse activar la campanita donar de regílera a nosotros nos cuesta si la verdad que si yo diría muy mal internet a mí no tiene bueno la gente otro partido más que tenemos que ganar hay que ganar uno por lo menos en este capítulo bueno no fracasemos fue a dos ya se le dio con que ganamos dos de cinco gente yo he hecho una tío bien no me da que suerte la lucha no sé me tiré con todo pero bien no 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 tranqui tranqui estoy en el arco tranqui cualquier cosa estoy en el arco tranqui cualquier cosa estoy en el arco la soqué dale correte dale Juan dale Juan bátale arriba yo te salvo te tenia que salvar la gano la gano te la dejo me dijiste ahora voy yo y dije nada no no es que nada le va a pegar nada le va a pegar el turbo se lo robo por lo menos le robo le robo le robo le robo le robo tírate con todo no sé si pues si que pues no nada que me vino mal me vino muy mal por eso muy bien muy bien no grita no 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 gol gol que fue ese gol no como el centro la gente lo hizo si literal que voy a hacer nada encima ahora van a salir con todo a buscar el partido yo sabés cómo voy a cambiar yo me quedo atrás por las dudas cualquier cosa así no pues bien eso lo que yo quiero la gana acá, la gana acá, bien nooo, mirá agarró el palo mío gol muy bien, por lo menos uno teníamos que ganar gol no, 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 no bueno, yo voy a hacer táctica táctica, táctica nooo voy, voy la mando no me ganó gané toma nada, tocó y me mato que pedazo de video jejeje nooo, no me lo puedo creer este video va a estar lleno de contenido no me lo puedo creer amigo, no tiene sentido ya eso yo no lo puedo creer y lo peor es que ahora yo no me tengo confianza de nada y siento que lo van a dar vuelta mirá vos no Juan no, no, no sacala no, 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 no chau, bien no, no puedo creer que estemos sufriendo así ¡Gol, gol! ¡Hacelo, por favor! ¡Puede ser un gol decisivo! ¡Gol! 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 ¡Bien! ahora sí ¡Gol! si hubiese mucho ese gol ya estaría más o más tranquilo ¡Gol! ¡S Sales! Pantil ¡Me he pedido mal! pero muy mal ¡Noooo! mira por dónde le pasó bobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobooh 30 segundos, Juan, vamos a ver lo que son 30 segundos No, no No, mirá como me pasó Bien Listo, ya está Ya está, ya está En 5 segundos no lo van a dar vuelta Si, vamos Bien, 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 bien Yo sabía, yo sabía que uno teníamos que ganar Y faltan 3 todavía Muy bien, gente Excelente Yo voy a apagar el aire Porque la verdad que me estoy muriendo Acá dentro y es un calor, boludo Favana, 212 de pin, boludo Qué mal que andan de pin estos pibes Amigos, mirá el pin que tienen Vamos con el tercer partido de capítulo, Juan Y faltan, después de esto faltarían 2 capítulos Uno de torneo, si vos No, no, no ¿Todo a punto? Salud Saluda Juan en los comentarios Arrancamos muy mal Y me anda muy mal el internet Juan, confirmamos Juan tiene coronavirus No, no juegue con eso que la senda tiene No, dale, dale, pero el centro ¡Le pegue yo también! Sí, para la mierda, le pegue No, dale, dale, dale No, dale, dale Mira que linda que es ¡No! ¡Veate! ¡No! 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 Está perfecto pero... ¡Ah! ¡No llegué a ese! Gol, gol, gol ¡Sí! 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 no puedo creer sabes que no me lo puedo creer? biiiien yo 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 jugado en equipo jugador en equipo yo hago hoy hoy vamos mismo visto un partidazo o sea hoy hay un re contenido hoy se come voy yo pero miras con la a mí andale vos yo porque te vi ahí a casa no entiendo porque la pelota sigue acá pero bueno yo me vuelvo con todo no con que no agarren la pelota huelen no 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 bueno hay un contenido para hoy inexplicable mira que suerte no 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 que malísimo que malísimo que todos los rebotes le queden a ellos no 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 corto 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 no 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 lo explotan para que no el pego el proceso otra cuál no te la vuelta que es tuya 10 segundos 10 segundos y este gol Vamos, gol Quiero 10 segundos A pelear, a pelear A pelear, a pelear No No, no No, no, no Si, si Se calaron, si, si Si, si, si Fue a dos tiempos extra, boludo Dos tiempos extra Juan, no Perdí, boludo Tres partidos de tiempo extra Tres partidos de tiempo extra Tres partidos de tiempo extra, boludo Que Estamos jugando muy bien, amigos No, no estamos jugando bien, partidos No Todos los partidos de tiempo extra, boludo Todos los partidos de tiempo extra, boludo Y todos los rebotes le quedan Aparte, amigo Bueno ¿Puedes poner listo? O sea ¿Cuánto quedan? Este es el partido 4 El anteúltimo partido Y tenemos que grabar la segunda parte de Fortnite No, me muero, boludo No, no juego más ¿Qué horror y tour? ¿Sabes lo que hago? ¿Agarro tu miembro? Si esto fuese en Twitch Si esto fuese en Twitch Yo lo hubiese equilpeado 500 veces Bueno Bueno, vamos a jugar mal El viernes que viene El viernes que viene Juega Argentina Gente ¿Con quién van a ver el partido? Chile, Chile Chile, Chile ¿Con quién fue? ¿Con quién fue? ¿Tú te bajó? ¿No te bajó? ¿O te bajó? ¿O te bajó? ¿Vos vamos a ver? ¿Vos vamos a ver? ¿Vos vamos a ver? ¿Vos vamos a ver? No, no, esto es un bolazo, Juan ¡Sí! ¡Las sacamos juntas! La gané ¡No! No, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! no 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 yo no lo puedo creer yo no lo puedo creer no estoy acá medio estoy flipando todavía estoy pensando en común le pegué si no si no si igual si no lo había saltado con mi vida para sacarlo lo saqué no que jugado bebé se come el contenido que estamos haciendo y se come hoy se come asado hoy se come bolonías a la francesa bolonías a la francesa y hoy se come con un contenido nacional yo 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 como en el video no que suerte que quita que quita que quiso que se hace no que no 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 contenido contenido que no te lo hace ni a un empleo no 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 que golazo boludo encima juan quedó la cámara bien captada como le pegaste todo mira mira que contenido para que contenido que venga el rubio que venga el rubio que no me hagan contenido si viene no mira el gol que nos hace mira el gol que nos hace mira el gol que nos hace que yo no puedo creer en el gol que nos hace yo estoy yendo con lo que puedo pero mira el gol que nos hace no no che que contenido igual amigo perdimos uno ganamos uno perdimos uno y ganamos este amigos el contenido del año si te imaginas que la ama pro osea los 3 que jugamos la ama pro si literal no no yo tampoco no 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 estaba mal perfilado si no sabes que uff fue jodido ese disparo me dejó un poco loco dale 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 no mal ardo boludo nunca le pegué muy mal sacamos sacamos no 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 me digas no 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 era el contenido del año dale no mira 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 no Juan no 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 i ought Hoy el contenido no tiene sentido Este contenido Es lo mejor que hay ¡JUAN! No, 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 si esto es el contenido más lindo que vi en mi vida No te voy a meter ¡No! No, no, no No es normal el contenido que estamos haciendo Un video de 30 minutos De puro contenido bueno, literal ¡Corto acá! No, 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 no No, 10 segundos no No, 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 no Baja, baja, Juan, baja, baja No, 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 no No, no, le pegó para atrás, cagamos Bien, bien, vamos, ¿eh? A lucharla, a lucharla ¡Vamos los dos a lucharla! No La cagamos de una manera especial ¡JUAN! ¡JUAN! Amigo, amigo, ¿te das cuenta? Perdimos uno, ganamos uno, perdimos uno, ganamos uno ¡Vamos! ¡Bien, guacho! ¡Qué bien! Y si ganamos este que viene, Juan, yo te digo que Se come ocho mil tiradas de asado, blu ¡Nada, boludo! ¡Qué cortillita, todo! Sí, 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 olviato ¡Llegamos! Tenemos que ganar uno, ¿eh? El canal este, el canal este ¡Vamos, viejo, 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 viejo! ¡Vamos, viejo! Dale, 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 dale Me quiero ir del capítulo con una victoria Aunque sea derrota tenemos un montón de contenido ¡Llegio! ¡No! ¿Qué es eso que me ha faltado a la batera de la zona? Sin algo 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 Me encantó Fue mi jugada favorita Voy yo la lucho Estaba por ir a la TAC Vamos, ¿eh? Si nos lleva a la vuelta Juan Se come un montón de cosas Se come Figueos con tuco Con asado Con puré Con milanesa Con todo lo que quieras Y también hay postre Si querés, boludo Se lleva a la vuelta No, no, no ¡No, no, 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 Perdimos un... Yo no lo puedo querer, ¡ya! ¿Para meter al menos dos goles para que quede bien? Mira Juan, son mis jugadores favoritos Tampoco para que me lo diga, ¿viste? Yo no quiero cerrar nada, pero son todavía ¡No! ¡No, mira vos las tres me vendí! No, sí, le pido... Medio que le quise pegar al arco al otro palo, boludo ¿Sabes que llegó bien? ¿Le pegó? ¡Ya que llegó! Yo me encantaba ese... ¡No, qué flash! ¡Flash, los colores como él! ¡Ahí está! ¡Se lejos! ¡Estamos ricos de trago! ¡Estamos ricos de trago! ¡Esta la ganó yo! ¡No, no! ¡Sí, muy bien! ¡No decime que se gol! ¡No decime que le pego! ¡Ay, qué paja! ¡Espera el centro! ¡Mira vos! ¡Está pasó! ¡Está pasó! ¡Ahora sí pongo re peleando! Ya la estamos re peleando, eh aunque estamos perdiendo así ¡Increíble que estemos poniendo atrás! ¡Y la estamos peleando todavía! ¡No! ¡Me quedó muy mal! ¡Me quedó muy mal! ¡No entro a un minuto! ¡Está teniendo que hacer! Mirá vos ¡Qué paja me quedó eso! ¿Qué hacemos? No está por meter en gole y yo al juegan chocando ¡No, no, dale! ¡Sí, la gano! ¡Espera, santo, que gol! No No Sí, sí, sí ¡Sí, sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dale, dale, dale! ¡Gol! 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 ¡Vamos! Muy bien, muy bien Estamos jugando muy bien Hoy se come un montón No, así yo me cagué todo, boludo ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Qué golazo que no viene a ser, boludo! Mirá el gol que no viene a ser Voy a intentar Voy a intentarlo, a ver si puedo No, pero mirá por qué Si lo queremos a vuelta es meter un gol ya Pero ya Antes de que pasen los minutos ¡Dale, Juan! Mirá vos, mirá vos, mirá vos La estaba peleando ahí, no puedo para que me hacía No, chicos Miren, miren el contenido de hoy Perdimos Perdimos uno Perdimos uno Ganamos uno Perdimos uno Ganamos uno Perdimos uno La verdad que hoy no se puede quejar el contenido Encima jugamos bien, no es que jugamos mal Y si me tomo este gol, yo ya no Mirá vos Ustedes van a decir Capaz que dicen No, este contenido es cualquiera Porque vienen del canal de Rob No, pero este contenido No se lo ve nadie Mirá, perder 6 a 1 ¿Quién te lo ve? ¿Quién te lo ve? En donde ves un partido de Rocket perdiendo 6 a 1 ¿Che, cortamos, Juan? Vamos al, al Se puede la vuelta Claro que no Seguía con confianza el tipo, sería re traigan ¿Aún debes perder 7 a 1? Yo no lo vi en ningún canal ¿Qué sos sincero? Más en Rocket que casi nadie sube Rocket ¿Pero en donde la viste perder 6 a 1? Yo estoy muy contenta con perder 6 a 1 La verdad que perder 6 a 1 y subirlo a YouTube me gusta mucho Mirá, 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 mirá Uuuuh Estoy, estoy Nada, si nos hacen el séptimo abandonamos ¿Pero eso es gente? Arro No, 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 no Un gol Un gol, un gol aunque sea Un gol Un gol, déjanos hacer un gol Estás ganando 6 a 1 Dejanos hacer un gol No seas malo Dame un chicle No seas malo, ahí voy No seas malo, dame un chicle Un gol Sí, sí, sí Un gol, un gol, Juan Con tu mano Hay que hacer un gol por lo menos Así no queda tan mal Bueno, igual ya quedamos mal, ¿no? Un chicleado también Bueno, pero tuvimos 4 goles, ¿no? Señoras y señores Perdimos 6 a 1 Yo estoy orgulloso, arre Chicos Vamos a pasar a finalizar el video en el menú El contenido que hicimos hoy Ya la verdad que no se pueden quejar, ¿no? Para la tercera parte Yo voy a pedir 25 likes ¿Te parece bien, Juan? 15, bueno, dale Si este video Llega a 15 likes Subimos la tercera parte Chicos Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden darle like Suscribirse Y Juan Despida el video de usted Hasta luego, gente Hasta luego, gente